Pedro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, señor senador. Gracias, compañeros. Yo quisiera pedirles su apoyo, porque lo que pretendo es una modificación al alcance de este punto de acuerdo. Gentilmente, la senadora Yolanda de la Torre es quien ha hecho esta propuesta el día de ayer ya no alcancé yo a presentar la reserva para la modificación y yo lo que quisiera es solamente corregir el enfoque que tiene este punto de acuerdo. Trae un enfoque prohibitivo a partir del combate al uso del plástico y en este combate del uso del plástico se va contra los popotes y hay popotes que son reciclables, hay popotes que si bien son de plástico, es de plástico biodegradable, hay incluso una empresa que está fabricando popotes con carrizo, otra que hace popotes con hojas de maíz y lo que nosotros estamos tratando de ver es que este enfoque, más que de ser prohibitivo, sea informativo y que esta campaña sea una campaña de concientización, sí, efectivamente sobre lo nocivo que es el plástico, porque hay estadísticas ahí que cerca del 80 por ciento del plástico que se utiliza en diferentes cosas va a terminar a los ríos, los arroyos, los mares, vean ustedes las presas de nuestro país ahí en el sur, en fin. Entonces, esta parte que hace Semernap valdría la pena reorientarla, resaltar, yo quiero resaltar el trabajo que hacen empresas como Biofase, que ha hecho esfuerzos por crear popotes que se degradan en 240 días y no en los casi 100 años como los de plástico común, por lo que este tipo de productos pueden ser enterrados en la tierra y tener un proceso de descomposición como el de cualquier fruta. Este Biofase es una empresa mexicana, se dedica a desarrollar popotes, cubiertas y productos plásticos con los residuos del hueso de aguacate, lo que potencializa como una empresa que puede crear tanto a nivel mundial como nacional, ya que de acuerdo con la revista estadounidense de ciencia, 250 kilos de residuos plásticos terminan en el océano cada segundo. Por eso, compañeros, yo quiero pedir al señor presidente que en aras de no estar dándole tanta abundancia al tema, pedirle que se anexe un punto tercero en el punto de acuerdo que diga la Comisión Permanente de ese Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, replantee la campaña sin popote, está bien, a fin de erradicar el uso de popotes de plásticos agresivos en el medio y concientice sobre el uso de materiales biodegradables con la afinidad de combatir los efectos creados por el cambio climático. Es cuanto, señor presidente, le dejaría la propuesta a la secretaría para que en caso de que lo consideren pertinente se consulte si se aprueba esta inclusión de un tercer párrafo. Muchas gracias, senador Pedaza. Su propuesta será puesta a consideración en el momento procedimental adecuado.